La Vuelta al Fútbol Buenas tardes a todos. Todos queremos que ruede la pelota, pero lo más importante es la salud, la vida de los argentinos y de las familias del fútbol argentino. Por eso, luego de las diferentes charlas que hemos mantenido con el Ministro de Salud de la Nación, hemos tomado decisiones que son importantísimas para la Vuelta al Fútbol. Queremos comunicárselas y comentarles que luego de haber hecho un padrón en donde hemos encontrado que de los 123 equipos profesionales que componen a lo largo y a lo ancho de nuestro país el fútbol argentino, el 59% de dichos equipos se encuentran en el AMBA. Y asimismo, el padrón de jugadores que hoy componen profesionalmente al fútbol argentino siendo más de 3.900, el 75% de los jugadores que militan en el interior de nuestro país se encuentran en el AMBA. No podemos trasladar el virus al interior de nuestro querido país y tenemos que ser responsables y tomar las decisiones que nos lleven a darnos la posibilidad de minimizar los riesgos ante esta epidemia cuando vuelva el fútbol argentino. Por eso hemos decidido de que la vuelta a los entrenamientos va a ser cuando todo nuestro país se encuentre en fase 4. Esto nos va a permitir seguir manteniendo el espíritu del fútbol en el cual ninguno tendrá ninguna posibilidad ni ventaja deportiva y ponernos en igualdad de condiciones a todas las familias nuestras. Asimismo, como segundo punto, quiero comunicarles que hemos conformado una comisión médica en la cual va a trasladar el protocolo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene ya conformado para las diferentes categorías. Para esto se van a convocar a médicos o profesionales de los clubes de las diferentes categorías profesionales. No es lo mismo realizar un protocolo en un equipo de la Liga Profesional o de la Primera Nacional a las demás categorías profesionales que no cuentan con dicha estructura para poder llevarlos adelante y seguir minimizando los riesgos de que los jugadores y la familia del fútbol argentino puedan estar ante cualquier contagio de esta pandemia que estamos viviendo. Este mismo protocolo, una vez finalizado, se lo va a llevar a las autoridades de salud de la Nación Argentina para que pueda ser evaluado y aprobado. Asimismo, para la vuelta a los entrenamientos, la Asociación del Fútbol Argentino está trabajando para conseguir los recursos necesarios para poder acompañar a las instituciones para poder cubrir estos gastos que van a ser muy, pero muy representativos en la economía de los clubes teniendo en cuenta de dónde estamos y qué situación están viviendo nuestras instituciones. Casi con muy pocos recursos, hoy siguen funcionando socialmente, pero lo más importante es el compromiso de este Comité Ejecutivo para acompañar con algunas medidas económicas a cumplir el protocolo y que el fútbol vuelva y que sea una fiesta y que sea de la mejor manera, de la manera que nos merecemos todos los argentinos. ¡Gracias!